La palabra el diputado Alfredo Olmedo. Gracias. Gracias, presidente. Yo los escuché, no insulté a nadie, nada. No usé los canales de televisión para... Presidente. Presidente, presidente, ¿le puede pedir silencio? ¿Puede pedir silencio, presidente? Sí, por favor, ordenemos, no. Ordenemos, ordenemos, por favor. Siga con el uso de la palabra, diputado. Yo estaba ayer a la tarde y me dijeron, hay una sesión especial comunicada por el Frente para la Victoria, para tal tema a las 10 de la mañana. Me tomé el vuelo anoche desde Jujuy, llegué a las 2 de la mañana y a las 10 estaba acá. Después me dijeron que era a las 11. A las 11 era el único que estaba acá sentado. El reglamento, que tanto hablan algunos diputados, dice que a las 11 y media... No, por favor, me pueden tener los teléfonos. No griten, yo lo escucho. Yo no le voy a decir nada a ninguno de ustedes. Que estén tranquilos. No dialoguen, por favor. Diputado Olmedo, siga con el uso de la palabra. El reglamento dice que a las 11 y media se termina. No se juntó el quórum. Yo le voy a poner el ejemplo. Por ejemplo, cuando yo pedí una sesión por los violadores, no se juntó el quórum a las 11 y media y yo pedí que se levante la sesión. No esperé más nada, porque hay que cumplir y ser ordenado en nuestro país. Si ustedes están acostumbrados a negociar leyes, yo no. Nadie puede decir, ni que soy corrupto, ni que nunca cobré nada. Por favor, no dialoguen, por favor. Si quiere, denle la palabra a ellos. Yo tengo todo el tiempo. Si alguien quiere una interrupción, la pide, por favor. Yo le pido una cuestión de privilegio, porque la diputada Camaño salió a la televisión donde usted siempre, yo la respeto como tal, siempre quiso hacer prevalecer el reglamento. Justo hoy, no. Siempre lo dice ella, y yo la tengo como una gran legisladora laboriosa. Ahora, tratar de embarrar a alguien que nunca negoció con nadie, que nunca se arrodilló de nada. No, yo miedo no tengo. Ni no maté a nadie tampoco, ¿eh? Yo miedo no tengo. Diputado Olmedo, la diputada Moisés le pide una interrupción. ¿Se la da? No. Diputada Moisés, tiene la palabra. No, no, no. Voy a hablar tranquilo. Bueno, no se la da, diputada. Porque una diputada, otra diputada, otro, dijeron, si ustedes están acostumbrados a negociar cosas, yo no. Soy muy claro. A mí me votaron por trabajar. Y aquí estoy. Prueben trabajando y no robando. Si era a las 11, ni ustedes vinieron a trabajar a las 11 de la mañana. El único que estaba era quién les habla. El único. No dialoguen, por favor. Diputado Olmedo, siguen el uso de la palabra. Pero no saben respetar, yo los respeté. Me dijeron de todo por todos lados y yo los respeté. Diputado, usted tiene que exponer, no preguntarle a nadie nada. Exponga. Hagan silencio porque no estamos en la cancha, estamos en el Congreso de la Nación. Le digo al señor Presidente de la Nación, porque cuando estaba empezando a decir, me cortaron el micrófono. La situación que tiene el país, por eso fui el primero en llegar, para que no lleve adelante el ajuste que está llevando. Estoy convencido de eso. Hoy la gente humilde está... Hoy la gente humilde está... Por favor. Con muchísimos problemas, viviendo en barrios privados de luz, privados de agua, lo único que tienen lamentablemente es droga en todos lados. Me siento responsable de mi cargo de diputado de la Nación. Voy a seguir trabajando. He vuelto a ser el primer diputado de la Nación con cantidad de proyectos presentados de nuevo este año, cosa que yo trabajo mientras ustedes negocian o descansan. Entonces sepan respetar. Si ustedes tienen la condición de ladrón, serán ustedes. Yo no, sepan respetar. Vayan cerrando, diputado. Si tengo el tiempo del mundo, como lo tuvieron todos, se pasaron en cuatro, en cinco. Bueno, siga, siga. Continúe, diputado, continúe. Los silencios hablan por sí solos. Si quieren sacar una ley, vengan a trabajar de verdad a la hora que piden la sesión. Muchas gracias. Gracias, señor diputado.